En el municipal Pérez Celedón ven como vital sacar la victoria el domingo contra Limón FC. Primero porque se juega de local y segundo porque tres puntos los acercarían una vez más a los puestos de clasificación. Nos sentimos bastante bien, estamos trabajando muy bien, no hemos perdido nuestro objetivo obviamente que es clasificar y el domingo tenemos una prueba bastante dura y bastante buena aquí en casa, Máximo y que ahora se viene una seguilla muy importante de partidos en casa ya que la primera vuelta por así decirlo fueron casi todos afuera y ahora nos toca aquí, ahí donde tenemos que sacar ventaja. Aunque en el arranque del campeonato las visitas fueron constantes, en los Guerreros del Sur yacen números de la buena cantidad de encuentros que tendrán como local, algo que tienen que sacarle provecho y que podría ser fundamental para conseguir meterse dentro de los cuatro primeros lugares. Vamos a marcar diferencias siempre y cuando los ganemos, tanto para bien como para mal, que obviamente no va a ser así porque en casa somos bastante fuertes y afuera somos fuertes, que por descuidos, por cosas de nosotros, errores de nosotros, se ha venido el traste con los partidos porque siempre los hemos empezado ganando, los hemos estado manejando bien, pero de todos esos errores los vamos a ir corrigiendo, los estamos corrigiendo y en casa sabemos que no podemos fallar. En cuanto al rival del domingo en el estadio municipal, los generaleños conocen bien el juego que practica Limón FC y las figuras que tiene la llamada tromba del Caribe. Sabemos como son, son ellos, muy atléticos, muy agarridos, muy al choque, con jugadores bastante interesantes, con jugadores de experiencia, entonces no podemos descubrir ningún aspecto porque ellos pueden aprovecharse de ellos, de ahí es que tenemos que estar concentrados los 90 minutos y desde el principio, desde el primer minuto empezar a atacar. ¿El equipo en general, bajas, todo normal? Todo normal, solo las que se vienen de días, que son Juan Gabriel, Estudan, pero después de ahí todos estamos trabajando de la mejor manera, digo todos estamos porque hasta el cuerpo técnico está metido en este rol de estar concentrado, de estar metido en los partidos, en los entrenamientos para todos juntos sacar esto. Este compromiso está pactado para las 11 de la mañana. Pérez Celedón tiene dos partidos como local y ambos fueron victorias, una contra Belén y la otra contra Carmelita. Esperan que la historia se repita este domingo. ¡Gracias!